El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer a los integrantes de la coordinación y al comandante de la Guardia Nacional. Es muy importante que se haya llevado a cabo la reforma constitucional y que ahora se constituya la Guardia Nacional para atender el problema que más le preocupa a millones de mexicanos, el que tiene que ver con la seguridad pública. Tenemos el compromiso de garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Sin guerra, con programas para crear oportunidades de empleos, para que haya bienestar en nuestro pueblo, trabajo, buenos salarios, atención a los jóvenes, que haya rectitud en el gobierno, cero corrupción, cero impunidad y que en esta nueva atmósfera, en este nuevo ambiente podamos garantizar la seguridad pública. En conferencia de prensa este 11 de abril, el mandatario estuvo acompañado por distintos mandos de la Guardia Nacional y el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien presentó a los integrantes responsables de la misma. Esta responsabilidad ha recaído en el caso de la representación de Sedena para la integración de la coordinación de la coordinación operativa institucional, está el general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Jicotencatl, de Asolowa, Núñez Márquez. En el caso, el representante de la Secretaría de Marina en esta coordinación operativa interinstitucional, el contralmirante de Infantería de Marina, diplomado de Estado Mayor, Gabriel García Chávez. Y en el caso de la representante de la Policía Federal, la comisaria general, doctora Patricia Rosalinda Trujillo Mariel. Y en el caso de la comandancia de la Guardia Nacional, quedará a cargo del general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Luis Rodríguez Bucio, en proceso de retiro. En el acto, el Ejecutivo Federal enfatizó que lo primordial es atender la inseguridad y la violencia, así como garantizar la paz y la tranquilidad en el país. El objetivo es la seguridad pública. Tenemos que atender la seguridad nacional, la seguridad interior, pero lo más importante es la seguridad pública. Por eso, el giro que queremos dar con el acompañamiento de la defensa y protección de los derechos humanos y con el uso regulado de la fuerza, el giro que se quiere dar a las instituciones, tanto al Ejército como a la Marina, para que de defensa nacional se vaya pasando en un proceso gradual, ordenado, formativo a la seguridad pública. Lo prioritario es atender el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Y por eso el Estado mexicano, con sus instituciones, afortunadamente se cuenta con instituciones que son profesionales, como el Ejército, como la Marina, van a ayudar a que se pueda garantizar la paz y la tranquilidad en el país. El mandatario retomó el tema de los precios de los hidrocarburos y dijo que está abierto el diálogo con los gasolineros. Desde hoy mismo está abierta la posibilidad de este diálogo con los gasolineros. Le voy a pedir al subsecretario de Hacienda, que es el encargado del análisis de los precios de las gasolinas, y del diésel, del gas, de la luz. Arturo Herrera va a atenderlos desde hoy mismo. Escucharlos, tomar en cuenta sus puntos de vista y que se busque por la vía del diálogo, del entendimiento, un acuerdo. Lo que queremos es que no se afecte a los consumidores de gasolinas, porque hay la decisión de no aumentar el precio en términos reales por parte del gobierno y lo estamos cumpliendo. Sin embargo, en algunos casos hay aumentos, porque han crecido los márgenes de utilidad de las empresas que administran las gasolineras, porque esto es bueno, la transparencia, quién es quién en los precios de las gasolinas. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.